Ticap, selecta, con el nito Y has de empezar, manchebra nunca muere Si es un volumen chus, producciones tu cuenta y hito Nito, este que es de Japón Me estoy quemando, dándolo todo sin ver que están tapando No te oigo bien, de qué estás hablando A saber que estarán tramando Voy a estar detrás, voy a estar al tanto Solo quiero un micro y un voltaje de Phantom Para denunciarte por todo lo alto No buscaba motivos, pero ya hay unos cuantos Para pronunciarme hasta que mandan la bomba Aquí no va a quedar ni una sombra y yo trompa Tocando las congas, me estoy quemando Y todos los demás están mirando Solo cenizas van a quemar La destrucción total es la solución Hay odio y rencor en cada rincón La destrucción total, el final patón La muerte acabará con esta tensión Nos quieren controlar, entonces abren fuego No quieren conversar, solo quieren el dinero Charo perecer, esto no es nada nuevo Este es el juego Me estoy quemando Tú dime quién es el que está quemando Voy a echarle aceite abrazando Y no me importa su club ni su bando Todos van a quemar Y así es la guerra Todos quieren paz, pero aquí no hay quien queda Todos quieren más y es a cambio de mierda Tú de qué lado está ¿Quién quieres que pierda? ¿Quién? ¿Quién? Esto no es nada nuevo Este es el juego Y hasta que hemos llegado Hijosot es nuestro legado Es un mundo en contra de ti Nunca de tu lado No quise que fuera así Pero es lo que ha pasado Ahora te toca a ti Solucionarlo Y ya no puedo ver más Enfrentamientos Y ya no quiero ver más Sufrimientos Y ya no puedo ver más Lo que estoy viendo Y ya no puedo más Todo lo que me ocurre Latente sound Destrucción total es la solución Hay odio y rencor en cada rincón La destrucción total, el final patón La muerte acabará con esta tensión Los quieren controlar Entonces abren fuego No quieren conversar Solo quieren el dinero Luchar o perecer Esto no es nada nuevo Este es el juego Y ahora me estoy pelando Así me estoy quemando La unidad y ven ya me encanta La mal hierba nunca muere Si sea un valiumen Just La gente está Chica perfecta Producción 55